Sin cámara Bien, vamos a hablar de moda, especialmente para las mujeres El famoso jean levantacola, que ha causado furor no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo hacia donde son exportadas estas legítimas prendas colombianas Tenemos un informe especial desde la capital de la república con la agencia de noticias aliada RPTV Adelante Esta prenda es súper cómoda, súper fresca, controla el abdomen, levanta la cola Levanta la pompa, levanta la pompa y le forma muy bien el cuerpo a las niñas Claro, y sí que lo levantan, son los famosos jeans levantacola, que vienen ganando espacio en los roperos de las mujeres de todo el mundo Es una cosilla corazón y es la que nos da, pues como el levantacola Y esa forma de corazón es sólo uno de los trucos para que los jeans levantacola logren subir como por arte de magia cualquier derriera Las chilenas no entendían la palabra horma, no sabían qué es lo que significaba Hasta que empezaron a ver que cuando se colocaban en jeans era otra cosa Estos jeans no sólo redondean los glúteos, también aplanan el vientre y ayudan a moldear piernas y caderas Los americanos ya lo están como internacionalizando Y a tal punto que hoy gran exportación de nuestro país en jeans es considerada muy 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 buena en Estados Unidos Y no solamente buena, es única, tanto que ni los chinos han logrado imitarlos Suele pasar que les interesa es rendimiento más no construir Y que esa horma la tienen los jeans colombianos y ningún otro jean en el mundo Y aunque sí los copian, son malas imitaciones Y lo están vendiendo, me consta en partes en Estados Unidos donde ha llegado Que el jean es chino y con sólo ver la banderita colombiana creen que ya tiene el efecto push up Y no Porque el efecto push up o levantacola en los jeans, invento colombiano, definitivamente revolucionó el mundo Sin cámara